Buenos días nuevamente, ya estamos ahora del lado del laboratorio. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Vamos a seguirle entonces ahora con la práctica 12. Y penúltima, ya nos quedan dos. Entonces, vamos a... Ah, les iba a mostrar, bueno, este... Creo que quedó pendiente de hace rato que les iba a mostrar un poquito de los validadores, ¿verdad? Que ya no les, ya no, ya no pude mostrarles. Rápidamente les voy a mostrar, antes de empezar con la práctica, un ejemplo de automatización de pruebas, que es lo que normalmente hago con sus prácticas. Entonces, por ejemplo, no sé, de la vez pasada, que es la 11, por ejemplo, no sé. Parte de los scripts que ustedes ven o que bajan para hacer la validación de su práctica son los que más o menos aquí ven. Sí, efectivamente, el que les paso es uno que tiene extensión PLB, que es el que tiene, digamos, todo el código de la validación. Ahorita les voy a mostrar el código fuente. Entonces, en el main, como bien comentaban, el main, básicamente, este código es como que nada más pedirles, como que los datos de entrada, ¿no? Este, configuran aquí los del usuario que ustedes mismos seguramente configuraron, ¿no? Este, para no tener que estar capturando todo cada vez que quieran correr el validador, modifican estas variables y ya lo corren, ¿no? Sin tener que estar capturando nada. Pero el chiste viene, pues, en este script, ¿no? Que es el que realmente tiene todo lo interesante. Entonces, el validador se conforma, como pueden ver aquí, por todo este código, ¿no? Que es, este, en la gran mayoría son por los procedimientos almacenados. Que lo que hacen es validar distintos aspectos de la práctica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las prácticas de las consultas, ¿no? Este es el validador de su práctica de las consultas. Lo que hago es, primero que nada, borro todo por aquello de que, ah, pues voy a sembrar una tabla, ¿no? Y ya se une su respuesta, ¿no? Entonces, el validador les borra todo, ¿no? Y, este, y ya después empieza, por eso les pide el archivo de respuestas. Luego ejecuta el archivo de respuestas, ¿no? Para, este, regenerar todo. Entonces, por ejemplo, este procedimiento, primero lo que hace es, crea las tablas de las famosas R1 que les aparece en su validador. Aquí se generan las tablas con las columnas que se supone que ustedes deberían de mostrar en sus consultas, ¿no? Entonces, aquí, este, ya va como que las columnas que debería de tener sus consultas, ¿no? Entonces, aquí creo todas las tablas, ¿no? Y ya después viene la carga de los datos. Entonces, a estas tablas de respuesta, de manera manual, les cargo los datos, ¿no? Que deberían de tener sus respuestas. Entonces, aquí vienen ya, digamos, los datos que se muestran. Se cargan las tablas de respuesta con los datos, que es todo esto, ¿no? Y ya que está la carga de esto, ¿no? Este, viene ahora el otro procedimiento, que es el que ya se encarga de hacer la comparación. Cuando se ejecuta su archivo de respuestas, entonces tengo una, dos tablas, ¿no? Que es la consulta RX y la consulta sin la R, ¿no? Que sería la tabla que ustedes generan. Y entonces, lo que hace este procedimiento, el de ya de, el que verifica sus respuestas, este, en realidad lo que hace es, ah, no, este no es. Este nada más válida que su archivo de respuestas esté bien, que no tenga instrucciones que no deben, ¿no? Pero aquí lo interesante más bien es este, ¿no? El de validar las respuestas. Entonces, lo que hago aquí en este código es un procedimiento almacenado que, este, empieza a iterar, ¿no? Desde la consulta 1 hasta el número de consultas, que en este caso son 15, ¿no? Este, y lo único que hago es hacer un, un minus entre los registros de una tabla y de la otra, como pueden ver aquí. Entonces, este, voy iterando por cada una de las consultas. Y, este, hago la consulta, ¿no? Todo esto lo tengo que hacer con SQL dinámico. Porque como, este, voy iterando sobre nombres de objetos. Entonces, construyo la sentencia SQL como si fuera una cadena. Y con la instrucción Execute Inmediate hago la ejecución de una sentencia SQL que está, este, dinámicamente construida, ¿no? Con una cadena. Lo mismo acá. Entonces, voy iterando sobre las n consultas, con consulta, con R y con consulta sin R, ¿no? Y lo único que hago es hacer un seleg asterisco de una con seleg asterisco de la otra y hago un minus. Si el minus me regresa, este, cero registros, significa que sus resultados son idénticos a los que yo espero, que son estos de acá, ¿no? Y, entonces, es cuando ya el validador les dice que, este, que su consulta está bien, ¿no? Entonces, este, aquí verifico, ¿no? Si el número de, este, voy haciendo el acumulado, ¿no? Si el número de registros es cero, ¿no? Este, significa que está bien, ¿no? Me parece, no, creo que sí. Más bien debe ser mayor a cero porque voy contando más bien los registros, ¿no? Este, aquí voy acumulando el valor, ¿no? Que se obtiene en cada. Y si se fijan, estos son los mensajes que seguramente les salen en el validador, ¿no? Que, este, si detecto aquí un problema, entonces, este, les mando un error y aquí les dice, ¿no? Los mensajes que les imprime el validador, ¿no? Este, y si no, bueno, también cuando se produce un error, cacho el error y ya de repente les pongo ahí un poquito de mensajes para que analicen cuál es el problema, ¿no? Entonces, este tipo de programación es la que normalmente se incluye en un procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, la estrategia para esta práctica más o menos es esa, ¿no? Este, se iteran sobre las dos tablas, válido si hay diferencias y si hay diferencias, pues aquí les pongo, ¿no? Que chequen porque hay diferencias y ya. Entonces, este, como pueden ver, es bastante código. Hacer un validador no es nada rápido. O sea, se lleva su tiempo estar programando todo esto. Pero, bueno, la ventaja es que, este, una vez que lo tienen ya hecho, pues ya, este, con dos propósitos. Uno, pues que la calificada sea un poquito más ágil y la otra también para ustedes, ¿no? Porque hay veces que entregan una práctica y a lo mejor no saben si la práctica está bien. Y a veces validarla de manera manual, pues sí, llegas a cachar, se llega a cachar algún error, pero, pues, la automatización les permite que ustedes mismos se den cuenta qué tan bien están aprendiendo, ¿no? Este, si realmente, este, están comprendiendo todos los conceptos y aprenden del propio validador. Yo sé que los odian porque, este, pues, de repente no acaban ni no acaban y sienten que no acaban ni no acaban, ¿no? Error y error y error y error. Pero, pues, es parte del aprendizaje también, ¿no? Entonces, para esta práctica también hay un validador. Este, esta práctica ahora ya es distinto porque en la práctica 12, este, ya, este, ahora es validar que sus triggers, no sé cuál es, validar que sus triggers están operando correctamente. Este, no sé si aquí estén, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos que tienen conflicto, no sé. Aquí es verificar que este, este, por ejemplo, que su código está haciendo lo correcto. Entonces, yo tengo que hacer otro programa que verifique que lo que hace su programa esté bien, ¿no? A partir de inserción en otras tablas o a partir de, este, comprobaciones similares a las que hicimos ahorita con el trigger, ¿no? Entonces, este, pues, básicamente, ya depende de la práctica, es el tipo de validador. Entonces, bueno. Ok, en el chat me dicen tentativamente en qué fecha sería el último parcial y la revisión del proyecto final. Eso tendría que ser, este, en la semana del, ¿se acuerdan que platicamos? Aquí es, tendría que ser ya en junio. La fecha del último parcial tendría que ser, tenemos que entregar calificaciones hasta el día 28. Ok, la canción. Aquí está esto. Este, tendría que ser más o menos, ok. Ya, tendría que ser el, la entrega del proyecto tendría que ser de la semana del, espérenme, este es junio. El proyecto tendría que ser más o menos, por ahí del, 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 del 18 de junio, más o menos, porque el examen final lo dejaríamos en la última, en la última semana, que sería de la semana del 22 al 25, más o menos, del 22 al 26 sería el examen final. Sin embargo, si exentaron, si llegaran a exentar, bueno, para los exentos, pudiéramos recorrer la entrega del proyecto tal vez en la semana del 22 al 26. Yo tendría que darles ya sus calificaciones completas, este, el día, más tardar el día 12, ¿no? Nuestro semestre ya de clases normales tendremos que acabar el día 12, justamente de junio, para tener las últimas dos, una para proyecto y en la otra para final y ya. Más o menos sería, a partir del 14 de junio sería el examen final y en la última, al revés, perdón, de la del 14 al 18 proyecto y del 21 al 25 examen final. Más o menos así quedarían las fechas, ¿ok? Bueno, entonces, este, pasemos a la práctica 12. Vamos a, aquí, todas estas partes de antecedentes ya la, ya la hemos, ya, bueno, ya las hemos comentado, ¿no? Ya, en teoría, todos ya deberían de estar familiarizados con todo esto, declaración de variables, cursores, bloques de código, ¿no? Bueno, aquí lo que, lo que, lo que valdría la pena es ver un ejemplo de, este, de un procedimiento almacenado, que es el, lo que podríamos revisar ahorita. Este, vamos a ver, a ver este ejemplo y ya después hacemos, nos pasamos a la complementaria, ¿no? No hay ninguna actividad aquí en, 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 en el PDF de la práctica, todas las actividades están en la complementaria. Entonces, aquí solamente es revisar el ejemplo. Entonces, normalmente un procedimiento almacenado se, se hace, se diseña cuando quiero hacer varias acciones en la base de datos y quiero ocultar toda esa complejidad, ¿no? ¿No? Para un usuario únicamente le decimos, mira, si quieres hacer esto, invoca este procedimiento, pásale tales parámetros y ya el procedimiento se encarga de hacer todo lo que tenga que hacer. Entonces, pongamos en este ejemplo que decidimos crear una, dar de alta una nueva asignatura, ¿no? En, en, empleando estas tablas. Entonces, queremos dar de alta una nueva asignatura, entonces una manera de reducir la complejidad que esto implica, ¿no? Para dar de alta una asignatura tengo que, pues, hacer un insert en esta tabla, tengo que hacer uso de la asignatura requerida, de la secuencia. Y aparte tengo que validar, este, si esa asignatura tiene una asignatura antecedente, ¿no? Entonces, toda esa lógica la podríamos encapsular en un procedimiento. Entonces, las reglas son las siguientes, ¿no? El procedimiento recibiría los valores de entrada, ¿no? De, recibirá como valores de entrada el nombre de la asignatura, créditos, clave del plan de estudios, nombre de la asignatura requerida. Y en caso de, de que la materia sea, sería da con otra, ¿no? Por ejemplo, si le pasamos, no sé, los datos de la asignatura de álgebra lineal, uno de los parámetros sería la asignatura requerida y diríamos, no sé, álgebra, ¿no? Notar que el procedimiento recibe la clave del plan de estudios, ¿no? Pero nosotros con la clave no es suficiente, tenemos que sacar la clave de la tabla y asignársela, ¿no? Para poder sacar el ID. Y lo mismo para la asignatura requerida, ¿no? Nos pasan el nombre, pero el nombre no nos sirve. Tenemos que sacar el ID que le corresponde y ya insertarla, ¿no? Entonces, más o menos el código se ve así. Entonces, un procedimiento almacenado, su definición tiene la siguiente sintaxis, ¿no? Escribimos create or replace procedure, la palabra, en lugar de trigger, como hemos visto. Ahora sería create or replace procedure, le ponemos un nombre al procedimiento, al igual que como un trigger, por ejemplo. Y aquí la diferencia es que, a diferencia de un trigger, un procedimiento me acepta parámetros, como pueden ver aquí. La sintaxis para declarar un parámetro es el nombre del parámetro. Aquí este ejemplo no está siguiendo las convenciones, aquí debería de ser P en lugar de B, pero bueno. Lo correcto sería P aquí, para indicar que es un parámetro. Entonces, escribimos el nombre del parámetro y después viene, observen aquí, que dice out, ¿no? En un procedimiento almacenado podemos tener parámetros que se le llaman de entrada o de salida. Un parámetro de entrada, si hubiera puesto, como este que es in, ¿no? La característica que tiene es que son parámetros solo de lectura, ¿ok? No podemos escribir en ellos. Esa es la diferencia. En un parámetro de salida, nuestro código del procedimiento puede modificar o puede alterar el valor de la variable. Eso que me permite que el valor lo puedo consultar fuera del procedimiento. Una analogía de esto sería como, recordarán el concepto de paso de parámetros por referencia, por ejemplo, en lenguajes como Java. ¿Recuerdan ese concepto? O en C también, de repente. En donde, por ejemplo, si tenemos un método, ¿no? Y a ese método le pasamos un objeto, al ser un objeto una referencia. Si nosotros modificamos el estado del objeto, exacto, paso por valor o paso por referencia. Si nosotros modificamos el estado del objeto, al ser un paso por referencia. Los cambios que hagamos dentro del método pueden ser, se van a afectar o se van a reflejar desde donde hayamos invocado el código, ¿no? El método. O sea, van a afectar al código externo que invocó al método, ¿no? O sea, se afectan en todos lados donde tengamos referencia al objeto. Aquí en PL pasaría algo similar. Si tenemos un código, ¿no? Voy a dibujar aquí. Si tenemos, por ejemplo, un bloque de código, y aquí declaramos una variable, variable X. Y si invoco a un procedimiento y le paso como parámetro a la variable X, ¿ok? Este procedimiento puede alterar su valor. ¿Ok? Este procedimiento puede alterar su valor. Entonces, este valor lo puedo visualizar por fuera. ¿Ok? El valor que modifique el procedimiento voy a poder leerlo desde fuera de este procedimiento. Entonces, eso lo logro con una variable de tipo out. ¿Para qué me sirve? También para simular una especie de valor de retorno. Como pueden ver, un procedimiento por definición no define, ¿no? O no me permite regresar un valor, como en el caso de una función. Pero si hago uso de los parámetros de salida, puedo simularlo, ¿no? Este, el procedimiento inicializa su valor y por fuera puedo leer qué fue lo que le asignó. Es una manera, digamos, de interactuar con un procedimiento. ¿Ok? Entonces, ya de ahí, todo lo demás es muy idéntico a los bloques PL, SQL, ¿no? Termino de declarar todos los parámetros. Ah, bueno, otra cosa. Nótese que los parámetros pongo su tipo de dato, pero no pongo la longitud. Solamente se pone el tipo de dato, no la longitud. ¿Ok? Number, por ejemplo, vean que Varchar 2 no le pongo la longitud, solamente el tipo de dato. Algo interesante, puedo utilizar la palabra default. Al poner la palabra default a un parámetro, significa que cuando lo invoque, puedo omitir este parámetro. Porque tiene un valor por default. Ok, eso es bueno cuando tengan, por ejemplo, parámetros que no siempre aplican, que pueden ser opcionales. Entonces, para no estar escribiendo la palabra null directo, ¿no? Puedo poner default y le pongo el valor nulo, que es el valor por default. Y de tal manera que cuando invoque este procedimiento, puedo omitir un parámetro. Ok, entonces, eso hace que la sintaxis sea un poco más sencilla. Al momento de invocar un procedimiento, ¿no? Bueno, después pongo la palabra is y ya después viene el bloque de código, ¿no? Viene el begin y viene todo el cuerpo, todo el código del procedimiento. Después viene end y se termina. O sea, de aquí para abajo, del begin para abajo, pues ya es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Bloques PLSQL. Una diferencia más, este, un procedimiento almacenado tiene su sección de declaración de variables. Vean aquí, puedo declarar, este, variables adicionales a las, a los parámetros. De aquí la importancia que las distinga con P, para no confundirlas como en este caso con B, de las variables que define el propio procedimiento. Y un detalle más, un procedimiento no lleva la, la instrucción declare, no, no ponemos declare aquí, sino directamente ponemos las variables, ¿no? Y ya después viene begin. Entonces, básicamente son las diferencias que hay entre un procedimiento, ¿no? Y los demás objetos que hemos visto. Igual, este procedimiento se compila, se guarda, este, y se puede después ejecutar. Para ejecutarlo, bueno, ahorita vemos, vamos a ver primero el código, el cuerpo, y luego ya, este, vemos, ¿no? Que, que procede para ejecutarlo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿no? De las reglas de este ejemplo, nos piden aquí, nos, nos vean que nos, nos mandan los datos de la nueva asignatura que vamos a registrar. Y aquí lo que, lo que hago primero es, este, generar el nuevo ID que va a tener la nueva asignatura. Vean que me auxilio de, de una secuencia. Entonces, select asignatura sec next val. Ojo, acuérdense que esto hay que, todo lo que hagamos con select dentro de un código, si no usamos un cursor, entonces tengo que auxiliarme de intu, ¿no? Y asegurarme que la sentencia me regrese un registro, un dato. Que en este caso, están de acuerdo que siempre va a suceder que la secuencia me regrese un solo valor, que sería el siguiente valor de la llave primaria. Lo asignamos a una variable, ve asignatura ID y from dual. Entonces, ya tengo el ID de la nueva asignatura. Ahora, ahora vean que recuperamos el ID del plan, porque acuérdense que, de acuerdo a las reglas, aquí me pasan la clave. Pero la clave no me sirve, ¿no? Tengo que recuperar el ID para poderlo insertar en el, en el atributo, ¿no? De plan de estudios ID. Entonces, esta otra consulta lo que hace es, obtiene el ID, ¿no? Select plan de estudios ID. Y, nuevamente, intu, una variable, que es esta variable que está definida acá, ve plan de estudios ID. Vean que utilizo los mismos tipos de datos de la tabla. Y la asignamos a la variable ve plan, ve clave plan. Entonces, ya tenemos el ID de la asignatura. Ya tenemos el ID del plan de estudios. Ahora, viene la validación de la asignatura requerida, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pasan el parámetro ve asignatura requerida, que es justamente el parámetro opcional, ¿no? Si, si este parámetro es nulo, significa que la asignatura que vamos a registrar no requiere de un antecedente, ¿no? Y eso lo tengo que validar aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si me proporcionan un valor de este parámetro? Significa que la asignatura cuenta con un antecedente, ¿no? Entonces, vean, aquí hago una validación y digo, si el nombre de la asignatura requerida es no nulo, acuérdense, para validar, comparar nulos, hay que usar is not null o is null. Entonces, verifico si el nombre de la asignatura es no nulo, que significa que la asignatura tiene un antecedente, pero como me pasan el nombre, nuevamente necesito recuperar el ID, ¿no? Que le corresponde a esa asignatura. Entonces, esta sentencia lo que hace es, este, hacer una consulta en la tabla de asignatura, ¿no? Select, aquí, este, asignatura ID. Nuevamente, utilizo intu para asignarla a una variable, que en este caso es el ID de la asignatura requerida. ¿Con qué condiciones? Bueno, este, donde el nombre de la asignatura sea igual al nombre de la asignatura que me pasan como parámetro. Aquí valido un poquito, ¿no? Que sea case insensitive por aquello que escriban mal el nombre de la asignatura, ¿no? Y, ojo, aquí nada más hay que tener un poco de cuidado. Vean que aquí pudiera producirse un error, una falla. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el usuario pone como valor de entrada una asignatura y le pone el valor X, ¿no? Obviamente, esta asignatura no va a existir en la base, en la, en el catálogo de asignaturas. Y aquí estoy utilizando intu. Entonces, puede aquí haber una falla porque, si se, recuerdan lo que hemos comentado, si este, si esta consulta me regresa cero registros, entonces aquí voy a generar una excepción. El manejador me va a decir que no pudo asignar el valor a B asignatura REC ID porque no encontró registro. Y eso se debe a un problema en el, en el valor del parámetro, ¿no? Entonces, este programita deberíamos de mejorarlo para cachar el error y decir, oye, si, si, si el error que se provocó fue porque no encontraste una asignatura requerida, entonces, en el, mandarle un mensaje, ¿no? Un poco más amigable al, al usuario y decirle, oye, tu nombre de asignatura es inválido o no lo encontramos en el catálogo, ¿no? Entonces, bueno, si, omitiendo esa parte, si todo va bien, entonces, la asignatura requerida sería, este, si no encontramos, este, la, esa asignatura, bueno, igual lo guardamos como nulo. Ok, y si no, entonces, pues, usamos el valor que encontramos en la base, ¿no? Y finalmente, eh, hacemos la inserción, ¿no? Insertamos la nueva asignatura, ¿no? Aquí. Insertamos la nueva asignatura con las variables que calculamos y terminamos el procedimiento. Entonces, como pueden ver, toda esta lógica de, que se requiere para crear una nueva asignatura, la estamos encapsulando dentro de un procedimiento. Y para el usuario final, lo único que vería, pues, es la definición de un procedimiento y ya no tiene que preocuparse por toda esta lógica, ¿no? ¿Cómo invoco a un procedimiento? Este, hay dos maneras. De hecho, diría, diría yo que son tres, ¿no? Una es ejecutarlo directamente desde SQL Plus, ¿no? Si lo hago desde SQL Plus, utilizo la palabra exec y el nombre del procedimiento y le paso los parámetros que se necesitan. Ahorita veo este ejemplo. La otra es pasarme, la que es más común, invocar un procedimiento desde otro programa. ¿Ok? Nótese que aquí estoy creando un bloque anónimo. ¿Ok? Sobre todo si el procedimiento me acepta variables de que son de salida, conviene más crear un bloque anónimo para invocarlo que crearlo desde SQL Plus. Ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿se acuerdan que este procedimiento tiene un parámetro de salida que es BID? De hecho, eso no se los expliqué acá. Pero vean que cuando se asigna el valor de la nueva asignatura, ¿no? Este, se lo asigna a BAsignaturaID. Pero en realidad, BAsignaturaID es un parámetro. ¿Ok? Es este parámetro que ven aquí, BAsignaturaID. Y es de salida. Que quiere decir que el valor que le estoy asignando aquí a BAsignaturaID, lo puedo leer desde fuera. ¿No? Entonces, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. ¿No? Vean. Estoy invocando al procedimiento con esta variable, que es BID. Esto significa que el procedimiento va a inicializar el ID que genere con la nueva asignatura y lo va a guardar en esta variable. Cuando se termine de ejecutar este procedimiento, si imprimimos el valor de BID, aquí me mostraría el ID que le asignó el procedimiento. Porque nótese que en este código, en ningún momento, estamos inicializando la variable. Únicamente la pasamos como parámetro, ¿no? Al procedimiento, para que el procedimiento le asigne un valor y ya después lo puedo consultar ya fuera del procedimiento. ¿Ok? Nótese que aquí estoy imprimiendo el valor. Aquí me va a imprimir el valor del ID que le asignó el procedimiento a la variable. Por lo tanto, si ustedes declaran un procedimiento con variables de salida, tienen que pasarle una variable para que el procedimiento ahí guarde el valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pongo un número, una constante? No sé, por ejemplo, le paso el número 5. Aquí se me generaría un error de compilación. Los parámetros que son de salida, por obvias razones, no pueden aceptar valores fijos. La única opción es pasarles una variable porque acuérdense que al ser de salida, tengo la posibilidad de cambiarle el valor a una variable. En lugar de pasarle el valor fijo. Y los demás, vean que estos sí ya pueden ser valores fijos, ¿no? Son todos los demás parámetros. ¿Ok? Y entonces con esto creamos la asignatura. Vean que en este ejemplo no le paso la asignatura requerida, ¿no? El último parámetro es nulo. Entonces lo puedo omitir. En este otro ejemplo, aquí sí le paso, ¿no? Este, una asignatura requerida que es electrónica. Entonces se la agrego al final. Y ya al final imprimimos el ID. Entonces, no sé que aquí que el procedimiento almacenado, pues me reduce, ¿no? Tener que estar haciendo toda la lógica que vimos, ¿no? La encapsula en esa función, en ese procedimiento y lo único que hago es usarlo. ¿Ok? Una última forma de cómo invocaríamos esto con SQL Plus, que espero no se confundan con esta sintaxis, pero nada más para que la conozcan, nosotros casi no usamos, no vamos a usar esta sintaxis, ¿no? Para, vamos a dar, mejor usar un bloque anónimo. Pero en SQL Plus también es posible invocar al procedimiento. Les comentaba, puede utilizar, se utiliza directo sin hacer ningún código. Vean que aquí no hay bloques PL. Entonces, esto significa que lo estoy haciendo directo desde SQL Plus. Ahí utilizamos la instrucción exec y pongo el nombre del procedimiento. Pero, nótese que, este, en este caso, ¿cómo le hago para pasarle una variable? Si no tengo un bloque anónimo, ¿no? O si no tengo otro programa de donde, en el cual pueda declarar una variable. Pues resulta que en SQL Plus directo, ustedes también pueden declarar variables. Así, tal cual, dentro de SQL Plus, sin crear un código PL. La sintaxis es esto. Ponen la instrucción variable, el nombre de la variable y el tipo de dato. ¿Se acuerdan que les dije que en SQL Plus las instrucciones no requieren punto y coma? Y justamente este es el caso. Estoy declarando una variable y nunca pongo punto y coma y funciona. Normalito. Ok. Y ya después invocamos al procedimiento con exec. Y en SQL Plus, para identificar a las variables, se les antepone un dos puntos. Ok. Le paso la variable, ¿no? Y ya los valores fijos. Y ahora, nótese que en nuestro código PL SQL hemos usado esta instrucción. Dbmsoutput.putline para mandar mensajes. Pero vean que dentro de un programa, no utilizamos exec. Eso es porque estamos dentro de código PL SQL. Pero aquí, de manera directa, en SQL Plus, necesito utilizar exec. Y le paso la variable. Ok. Entonces, sería otra alternativa de programar un poquito con SQL Plus. Aunque, bueno, esto nada más es para que sepan que existe, ¿no? Que pueden declarar variables también directo en SQL Plus. Sin embargo, no se utiliza mucho. No he visto que se use mucho. Entonces, para no confundirnos, este, no vamos a usar esta técnica. Sino que crearíamos siempre bloques PL SQL, ¿no? Para, este, probar nuestros procedimientos. Ok. En el chat me dicen varias preguntas aquí. Este, dice... ¿Cómo en qué caso se usa esto, no? Más que nada porque entendería más a las variables en PL. Es correcto. Lo que les comentaba, casi no se usa, ¿no? Solamente que tengas algún requisito muy particular de que lo hagas, este, justamente para evitar un poquito de confusión. O sea, no estamos acostumbrados más a hacer un programa. Yo diría, lo usaríamos tal vez cuando quieras hacer algo muy rápido, ¿no? Una prueba muy rápida, ¿no? Algo que, este, rápidamente una que otra instrucción y ya con eso sales del problema, ¿no? Además, si creas un programa PL, lo puedes guardar en un script y ya lo puedes ejecutar n veces. Este, luego me dicen acá, dice... VID solo sería donde se guarda el resultado del procedimiento. Sí. Este, aunque déjenme decirles que también hay una variable que se llama... Una variable puede ser de ambos tipos. Puede ser IN y puede ser OUT a la vez. Si acá en el procedimiento le ponemos a la variable IN y seguida de OUT, IN y espacio OUT, significa que esta variable puede ser tanto leída como podemos escribir en ella. De ambos, puedes tomar ambos roles. Si nada más es de salida, sí, la idea es, este, no leer de ella más que únicamente escribir el resultado. ¿Ok? Me preguntan, ¿este tipo de procedimientos se pueden llamar desde el software? ¿Es correcto? Nosotros podemos tener un sistema hecho en PHP o un sistema hecho en Java o en Python, ¿no? Y, este, están la interfaz, cada lenguaje de programación tiene una interfaz diferente para invocar procedimientos. Ok, este, pero sí, 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 este, se pueden invocar así como lo invocamos desde SQL Plus o desde otro bloque anónimo. Podemos hacerlo desde un programa, ¿no? Lo mismo va a pasar con las funciones. Entonces, este, pues vamos a vernos si en el curso extra que demos podemos empezar a jugar con ello, ¿no? Ya desde nuestro software podemos jugar un poquito con los procedimientos también. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? La parte de los triggers ya, ya la, ya más o menos la revisamos. Esta ahorita no lo voy a ver, ya la platicamos, ¿no? Este, y lo que sí quisiera aquí mostrarles es un ejemplo de otro trigger. Que este es el ejemplo súper clásico, clásico que, que a veces todo mundo quiere hacer en su proyecto. De una vez les digo aquí, este, en proyecto para teoría. Este, este ejemplo, pues ya no lo pongan en su, en su proyecto, ¿no? Porque, pues ya está muy trillado, ¿no? Este, no sé por qué les gusta tanto este ejemplo que todo mundo lo quiere poner. Y es el clásico ejemplo del histórico, ¿no? Se acuerdan en la parte de modelado cuando revisamos el concepto de históricos que decíamos que si le cambiamos el estatus a un libro, en este caso, si cambiamos este valor, si queremos conservar la historia de cambios a lo largo del tiempo, podemos crearle un histórico. Entonces, vimos en su momento que si hacemos un insert aquí, esto va a provocar un insert acá, ¿no? Si hacemos un cambio de estatus, un update, esto va a provocar un insert acá. Entonces, un ejemplo muy sencillo de un trigger sería automatizar la inserción de registros en el histórico, ¿no? Me puedo olvidar del, del, que existe el histórico, pero entonces creo un programita que se esté disparando, ¿no? Si, un trigger que me ayude, ¿no? A ir, a ir llenando el histórico. Entonces, el trigger lo que haría es, cuando se haga una inserción, cachamos el evento y hacemos una inserción en el histórico. Lo mismo para update, ¿no? Cachamos el evento y hacemos una inserción. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos modelar con un trigger y el código sería el siguiente, ¿no? Entonces, nuevamente, es un trigger que aplica cada uno de los registros, por lo tanto, debe de ser un trigger de tipo for each row, ¿no? Por cada registro debemos de ejecutar este código. Y aquí pueden poner after insert o before insert, realmente es irrelevante para este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que justo después que se haya insertado el registro en, en la tabla, este, libro, ¿no? Vamos, entonces, a provocar que este código se ejecute. Puede ser un insert o puede ser un update. ¿Y qué nos interesa en el caso de un update? Que se, que le hayan cambiado el status, ¿no? Si le cambiaron el status, vamos a reflejarlo en el histórico, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace aquí es muy sencillo, ¿no? Algunas variables, nuevamente. Y, otra vez, obtengo el siguiente valor de la secuencia, como vamos a insertar en histórico, ¿no? Obtengo el ID siguiente. Y, nótese aquí que estoy asignando las variables que voy a usar para hacer la inserción. El status, ¿no? Que, el status nuevo que tiene el libro, ¿no? Lo obtengo en mi auxilio de las variables 2.new. Y recupero el nuevo valor del status. Me interesa también la fecha, ¿no? Porque estos tres, estos dos datos son los que se guardan en el histórico. La fecha la obtengo también a partir de 2.new. Y el libro, ¿no? ¿De qué libro estamos hablando? Ah, bueno, pues también utilizo la variable 2.new. Y ya por último, ¿no? Este, aquí nada más imprimo algo en consola. Nada más para que vean el uso de all, ¿no? En el caso de un update, vamos a tener valor para el, el, la variable all, ¿no? Que tendría el status viejito, ¿no? Por último, insertamos en el histórico. Insert into histórico, status libro, y le pasamos las variables que calculamos, ¿no? El ID, el ID del, la pk más bien, el nuevo status, la fecha nueva y de qué libro se trata. Y ya. Entonces, con eso tenemos un trigger muy sencillo, que nos evita, ¿no? El tener que preocuparnos por estar actualizando el histórico, ¿no? Entonces, este podría ser también otro uso de un trigger. Bueno, déjenme ver lo del compound. Más o menos ya lo habíamos platicado también. La sintaxis, este, general, ¿no? De las tablas mutantes también ya más o menos, este, sabemos que es una tabla mutante. Y aquí viene el ejemplo de, de cómo provocar un error de tabla mutante. Muy sencillo. Vean aquí, supongan que tienen un trigger que está apuntando a la tabla libro. Y un error de tabla mutante es cuando intentamos hacer una consulta de lo que sea a la misma tabla. Como pueden ver acá. ¿Ok? A la misma tabla. Entonces, aquí pueden provocar un error, ¿no? Imagínense que quieren hacer un trigger que lo único que hace es que cuenta el número de registros. Al hacer eso, como un nuevo registro está, este, justamente por insertarse o por eliminarse, entonces este conteo puede que no sea exacto, ¿no? Porque, pues justamente el trigger se disparó contra un registro que se está intentando eliminar, como ven aquí. Entonces, el manejador me dice, esto te puede generar un comportamiento que puede que existe bien, que puede que no. Entonces, lo detecta el manejador y nos manda este error, ¿no? En donde nos dice el famoso error que la tabla está mutando. ¿Ok? Soluciones a esto, comentábamos, pues en lugar de lanzar la consulta, checa si dos puntos new o dos puntos old nos ayudan para ahorrarnos este tipo de consultas. ¿No? Y si no, entonces recurrir a un trigger de tipo compuesto. Bueno, y básicamente eso es todo, ¿no? Este, de la práctica de esta semana. Vamos a pasar, si les parece, entonces ya a los ejercicios de la complementaria, si no es que, si es que no hay dudas de esto. ¿No? Muy bien. Entonces, este, aunque este es el tema 10, voy a dejarlo por si lo ocupamos. En la práctica complementaria 12, vamos a hacer, voy a abrirla, tenemos lo siguiente. Vamos a estar trabajando en esta práctica con un nuevo caso de estudio, que sería ahora un pequeño ejemplo de una inmobiliaria, ¿no? Entonces, vean que aquí, este, es una inmobiliaria porque, bueno, se encarga de administrar ciertos inmuebles, ¿no? Este, que pueden ser rentados o que pueden ser vendidos, ¿no? Tenemos aquí una serie de tablitas. Entonces, todo esto ya está programado, obviamente no tienen que hacer el código de cero, ¿no? Y vamos a empezar nuevamente, ¿no? Otra vez otro script, vamos a crear un script para un nuevo usuario, ¿no? Y, este, y después, ¿qué viene? Bueno, vamos a agregar, crear un nuevo usuario. Este, después hay que asignarle los privilegios. Y después viene algo interesante. El bloque anónimo, ¿se acuerdan de este? Para que nos haga la limpieza, por si queremos ejecutarlo en EBCs, ¿no? Parte de lo que habíamos comentado en la teoría, ¿no? Este, entre, una recomendación que podría hacerles es que, hacerles es que si sus scripts son, hay que tratar de programarlos para que sean auto-ejecutables. Bueno, no auto-ejecutables, más bien reutilizables. Que significa que si los ejecutamos en EBCs no pasa nada, no me generan errores, ¿no? Y, bueno, después de eso viene algo interesante, ¿no? La carga inicial. La carga inicial de todas estas tablas, este, ahora ya no se las paso, sino que vamos a hacer que sea dinámica, ¿no? Que cada equipo tenga datos distintos. Para esto me estoy apoyando de un generador de datos, ¿no? Sirve que les ilustro cómo funciona. Este, este es un, este Mocaru, es un, no sé si alguien lo había, alguien lo había usado antes en algún proyecto. Hay muchos, ¿no? Hay muchos sitios web que lo que hacen es generar, este, datos para hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, voy a abrir, este, es, este, si es para generar datasets, por ejemplo. Este, entonces yo aquí tengo, voy a abrirles el sitio para que más o menos me vean, aprovechando que, pues, tengo aquí la máquina. Entonces, Mocaru. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, pueden crear su cuenta. Aquí ya, ya, ya estaba yo logueado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear un montón de tablas aquí. Como pueden ver, yo aquí tengo tablas que utilizo en otras materias, no nada más con ustedes. Entonces, las pueden reutilizar para otros proyectos. En el caso de nuestra práctica, vean, aquí tengo, este, un proyecto que es la práctica PD, este, práctica 12, por ejemplo. Entonces, las tablas que ven en el, en el, en su modelo son estas mismas que yo tengo aquí. Y aquí, para lo que me sirve, este, esta herramienta es para que me genere datos, ¿no? Aleatorios. Entonces, por ejemplo, voy a dar clic aquí en agencia. Y aquí ustedes configuran, pueden configurar, este, qué tipo, qué columnas y con qué, este, qué valores les va a poner, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de, de, de opciones para configurar, ¿no? Por ejemplo, aquí una secuencia. Eh, hay muchos datasets que ya están, este, prediseñados, ya están creados. Por ejemplo, el nombre. Aquí, este, puedo utilizar un dataset mío o puedo utilizar, este, uno de los de la propia herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo buscar, ¿no? Por ejemplo, last name, ¿no? Ahí, ahí, hay, hay muchos datasets aquí que pueden ustedes usar. Entonces, este, este, esto ya está configurado. No, ustedes no lo tienen que hacer. Eh, entonces, la idea ahora es que en esta práctica usemos, ¿no? Generadores de, de datos. Ok. Entonces, en su proyecto final pueden usarlo, sí, pero, eh, procuren también usar unos cuantos que sean manuales, ¿no? Para que practiquen un poco con su DML. Pero ya si quieren hacer cargas masivas, ¿no? Me ha tocado muy buenos proyectos en donde, eh, alumnos generan así bases muy grandes, ¿no? Cargan 10,000 registros, 20,000. Entonces, entre más registros tenga su modelo, se vuelve más interesante, ¿no? La base de datos. Entonces, pueden hacer eso si quieren, ¿no? Este, unos cuantos manual para que cubran la parte que les pide el proyecto. Y ya lo demás pueden usar un, un generador de, de, de DMLs como este, ¿no? Bueno, entonces, voy a regresarme, este, al PDF. La idea es que con esta instrucción, este, vamos a descargar, esto ya está configurado. Esta, este URL yo lo generé para que ustedes puedan descargar. Y, ¿se acuerdan? Este comando, comando de Linux que me permite obtener, ¿no? Un, un recurso de la red. En este caso es un archivo SQL. Y, ¿se acuerdan? El operador de redirección en SQL. Para que la salida de este comando, ¿no? La envíe a un archivo. ¿Qué pasa? Si yo ejecuto la instrucción así tal cual, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a ponerle copy. Y si lo ejecuto directamente en una terminal, pues me va a mostrar el contenido de ese recurso de red en la terminal, ¿no? Entonces, ponemos, ¿no? Y, nótese que ahí me, me va a aventar todo el SQL. ¿Lo ven? Todo el, todo el SQL. Es como invocar a una especie de, en realidad lo que hace esto es invocar a un web service tipo REST, ¿no? De los que hoy en día se utilizan mucho. Entonces, aquí ya están todas las sentencias que vamos a insertar en nuestras tablas. Entonces, lo único que hago con el operador de redireccionamiento es guardar toda esa salida a un script. Y estos scripts son los que vamos a ejecutar en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese primer script para que más o menos vean cómo quedaría, ¿no? Entonces, me voy a ir un poquito rápido para esto de crear el usuario. Ya más o menos lo conocen bien. Entonces, vamos a hacerlo, este, un poquito rápido. Entonces, parece que lo voy haciendo yo y ustedes me van siguiendo para avanzar un poco más. Este. Entonces, voy a abrir nuevamente aquí un editor. Me voy a auxiliar por acá de, de otro para avanzar un poco más rápido. Entonces, este, a ver, vamos a ver. Aquí en las prácticas, esta es la práctica número 12. Este es, este, no sé cuál caso es, pero creo que es el 1, no importa. No, porque este es de autos. Entonces, a ver, este es el de, este también es de autos. Y este es de los inmuebles, es este. Ok. Entonces, voy a abrir aquí. En los scripts nos pide, déjenme ver cómo se llama. Este, el script que nos pide. Se llama, primero el de creación de usuario, ¿no? Entonces, voy a abrir este que ya lo tengo aquí resuelto. Creación de usuario. De todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Pero, este, voy a copiarme el header aquí con el nuevo. Vamos aquí, ¿no? Entonces, me regreso aquí al PDF. Y voy a copiar tal cual este código. ¿No? Este. ¿No? Ok. Para, en caso que ya existe. No. Lo voy a copiar de acá, ¿saben qué? Mejor lo voy a copiar de acá, porque si no, este. Me voy a tardar demasiado en estarlo modificando. Saca. Es más, si quieren, se los paso. Por si quieren ir haciendo su script también, ahí les va. Los agarran y lo pegan en su script. ¿No? Voy a guardarlo. Ahorita lo voy a poner en el escritorio y se va a llamar que S-01 menos, este, creación usuario que era. P-12-0-3. Ah, es el nombre del archivo, sí. Ahorita vamos con él. Ahí está. Ahí está. ¿No? Y el usuario es, aquí sus iniciales, ponen sus iniciales, P-0-2-0-3, inmuebles, ¿no? Ok. Nos envió a, ustedes discúlpenme, creo que lo envía a otro, al waiting room. Este, Zoom, no sé por qué siempre me manda al waiting room. Ah, aquí. Ahí está. Ahora sí, lo recibieron. Bueno, ya de aquí ya voy a ir un poquito más lento, ¿no? Entonces, ya tenemos la primer parte que es la, voy a eliminar, ¿no? El usuario. Entonces, después me dice acá en el PDF que debo que a crear un usuario, ¿no? Que se llame, este, así y que le ponga estos procedimientos. Entonces, estos privilegios, perdón. Entonces, rápidamente vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí un prompt que diga, creando usuario, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Create. Ah, pues espérenme. Primero tengo que loguearme como, este, como usuario SIS, ¿no? Entonces, este, vamos a poner aquí. Connect. No, este, SIS. As, SIS DBA, ¿no? Connect SIS a SIS DBA. Aquí me va a pedir el password. Vamos a ponerle hasta aquí mejor. Conectando como usuario SIS. Connect SIS a SIS DBA y ya ahí nos va a pedir el password, ¿no? Después vendría ahora sí, creando usuario. Entonces, rápidamente ponemos aquí, este, create user, que sería que jrc1203 inmuebles, ¿no? Identify it by su password, ¿no? Y vamos a darle una cuota, cuota unlimited on users, ¿no? Para que podamos guardar, ¿ok? Ahí les van estas, les voy a ir pasando poco a poco así las instrucciones en el chat, para que si quieren las vayan copiando en su script, ¿no? Y vayamos avanzando un poco más rápido. ¿Les parece bien? Ok. Entonces, ya está con esto el usuario. Si ven que me equivoco en algo, avísenme, ¿no? Entonces, después, ya que creamos el usuario, ¿qué más tenemos que hacer de acuerdo a nuestro manual? Muy bien, dice, van los permisos, ¿ok? Entonces, ahora sería grant, create, primero que nada la sesión, sesión. Después vendría create, este, table. Create, create, ¿qué más? Procedure. Procedure, ¿ok? Sequence y trigger. Create sequence. Y create procedure. Cuando pongan... Ya tengo procedure. Ah, ya lo había puesto. Trigger. Ah, perdón. Create, trigger. Cuando pongan el privilegio de create procedure, ese sirve tanto para procedimientos almacenados como para funciones, ¿no? Ok. Grant create, bla, bla, bla. Create trigger. Va a dar aquí un enter. Y vamos a ponerlo, este, aquí en... A, este, jrcinuebles, ¿no? Entonces, ahí les va esta instrucción. Ok. Luego, este, ya que tenemos eso, ahora, ¿qué sigue? Este, viene... Ya que en otro hagamos la carga. En otro hagamos la carga, ¿no? Es lo único que vamos a hacer en este, ¿no? Este... Set server output on. Ya tenemos esto. Ya está aquí. Ok. Ahora viene la creación de los objetos. Vamos a crear uno nuevo. Voy a utilizar esto. Ah, no. Dice que este hay que descargarlo, ¿no? Entonces, este, ahorita, ahorita lo, 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 lo tenemos. Hay que descargarlo porque ahí ya viene todo el código, ¿no? Este, este ya lo tienen. Ahora, más bien, en el que nos vamos a enfocar es en este, ¿no? En el de la carga. Dice, para cada tabla se proporciona un script de carga inicial, ¿no? Que se obtiene del sitio que les comentaba, ¿no? Y aquí están. Entonces, lo que nos pide aquí es, vamos a ejecutar estas instrucciones, pero yo creo que lo voy a hacer en el mismo, en el mismo script que es main. En el main me dice, fíjense, crea un script main que invoque a cada uno de los scripts anteriores para ejecutarlo, ¿no? Entonces, este, vamos a hacer lo siguiente. Voy a invocar a main aquí. Entonces, voy a hacer un ligero cambio en, en el script que crea el usuario. No me voy a conectar aquí como si, de hecho, esto está, esto está mal, ¿no? No pueden copiar nada del chat, qué feo. ¿Cómo le haremos entonces? ¿No los deja copiar? Qué feo. ¿Cómo le haremos para que no se los pase rápidamente? Bueno, ahorita veo a ver qué podemos hacer. Pero sí se puede, solo seleccionarlo, clic izquierdo y copy. Algunos no pueden, no sé, será cosa de... Qué raro, ¿no? Sí, de hecho, fíjense que yo no puedo. A ver, voy a intentar copiar. A ver. Select y le digo control C. A ver aquí. No puedo yo tampoco, oigan, ya ven. Sí es cierto, no puedo. Yo no puedo. A ver, selecciono, le pongo control C. No, no puedo. Curiosamente. No sé, no sé, ¿alguna configuración? A ver. No. Unos sí y otros no, quién sabe. No sé si haya que... Yo no pude. No me muestra la opción de... No sé si hay alguna configuración. A ver, dejen rapidísimo, válido aquí. Si hay alguna configuración en el chat. Pero no veo ninguna que me diga. General. No, no veo algo que me diga. Así que pueda ser copio de chat. Tal vez es por el sistema operativo. No sé, los que sí pueden estar en... Están en Linux también, los que sí pueden. No sé. Está curioso esto. En Elementaria, ahí sí los deja. ¿Alguien está en Mint y si puede? No sé. Está extraño esto. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. En Ubuntu. Ok. Ya sé lo que vamos a hacer. Miren, abran un... Este, lo que sí les voy a pasar es lo siguiente. Voy a abrir aquí en Drive. Este. Voy a ponerme aquí en... O podría compartir los scripts. Sí, voy a... Pero para que sea esto en tiempo real, lo que voy a hacer es... Voy a crear un documento en Google Docs. Ok. Vamos a ponerle aquí... Este... Este... Práctica. No sé. Práctica 12. Y aquí les voy a ir pegando el código. ¿No? Y ahorita les paso la liga. Entonces. Ah, caramba. ¿Dónde rayos lo guardé? Ey. Déjenme un momento. Es que con esto del zoom tengo que mover un poquito la... No, no quiero pulo. Aquí. Entonces. Aquí está. Entonces. Déjenme ir despacio. Lo comparto a todo mundo para que... Lo puedan ver. Ok. Entonces. Ahí está. Entonces. Supongo que se copió en el portapapeles. A ver, déjenme ver. Ahí está. Entonces. Denle clic ahí. Y entonces aquí les voy a ir pegando el código. ¿Están de acuerdo? Ahora aprovechando antes de pegarles el código. Voy a quitar esta línea. No me voy a conectar como SIS. Aparte está mal. No debería ser aquí porque si no el código de arriba, ¿quién lo va a ejecutar? Este... Lo voy a poner en el main. Entonces. Este... Esto sí se va a quedar así. Entonces les voy a pasar el código de todo esto. Se los pongo en el documento. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces ahí está. Ahora sí ya pudieron copiar. Y ya de ahí vamos, ¿no? Aquí les voy pegando poco a poco. Y este... Y así van ustedes completando su script. Entonces guarden este script como sería el... El 01 creación usuario. Ok. Ahora voy a crear el main. Ok. Entonces aquí igual voy a copiar el header. Ponemos aquí. Y lo voy a guardar como el main. Aquí en el escritorio. Este... Voy a guardar el main. Entonces... Ya está. Ok. Y aquí sí me voy a conectar como usuario SIS. ¿No? Entonces vamos a poner... Prompt. Este... Conectando... Como usuario SIS. Entonces... Eh... Conect... SIS... A SISDBA. ¿No? Y ahora... Número uno vamos a poner aquí. Es este... Invocando... Más bien creando usuario. ¿No? Creando usuario. Que sería el primer paso. Creando usuario. Y entonces aquí lo que haríamos es invocar justamente al archivo que acabamos de crear. ¿No? S menos cero uno menos creación menos usuario punto SQL. Voy a agregar, si acuerdan, la instrucción de el whenever SQL error exit rollback. Por si algo falla que la ejecución se detenga. ¿No? Entonces voy a poner whenever SQL error exit. Y que hagamos un rollback si es que tengamos una transacción por ahí. ¿No? Muy bien. Entonces ya ejecutamos la creación del usuario como segundo paso. Dice aquí que invoquemos al... Al DML, ¿no? El DML, este... Si pueden bajarlo de favor. Del drive. Yo aquí lo tengo que es el... ¿Cómo se llama? Es 0302 inmuebles DML, ¿no? Yo lo voy a poner aquí en el escritorio. Ok. Y entonces, este... Vamos a invocarlo desde acá. ¿No? Entonces, invocando creación de objetos. Entonces lo ejecutamos, lo invocamos aquí. Y ya tenemos la base creada, ¿no? Ah, bueno. Aquí hay un detalle. Antes de eso me tengo que conectar aquí como el usuario, ¿no? Ya como con el usuario. Porque si lo ejecuto aquí va a intentar ejecutar, este... Las instrucciones con el usuario SIS. Entonces más bien tendría que poner aquí. Conectando con el usuario. Que fue el que creamos acá. Que sería este, ¿no? Este de acá. Para que los objetos se generen, ¿no? En este... Con este usuario. Entonces, con el usuario tal. Entonces, connect. Ponemos el usuario. Y aquí, este... Pues vamos a poner el password, ¿no? Digo... Hago énfasis, ¿no? Este... Aquí para efectos de nuestro curso, pues no pasa gran cosa, ¿no? Que pongamos password. Pero no se acostumbren así, ¿no? En un proyecto, en un trabajo real. Nunca hagan esto. ¿No? No hagan esto. Lo correcto debería de ser así. Y ya que nos pide el password, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, este... Nos conectamos con este usuario. Va a crear ya sus tablas, ¿no? Y ya después vendría el tercer paso. Que sería la carga de datos, ¿no? Para hacer la carga de datos, este... Necesitamos aquí, de acuerdo, voy a regresar al... Al PDF. Usar los comandos que nos ponen aquí, ¿no? Entonces dice, para cada tabla se proporciona un script de carga inicial que puede ser descargado de este sitio. ¿No? El script se puede descargar directamente o a través de este comando. Entonces, pues voy a hacerlo en este mismo script. Ahora, nada más que hay que tener cuidado, ¿no? Este... Con el orden en el cual insertamos, ¿no? Este... Los datos a las tablas, ¿no? No podemos hacerlo en cualquier orden por las dependencias que tenemos, ¿no? Entonces, se fijan. Puedo empezar por el catálogo. Estos catálogos, que este es pequeñito. Voy a empezar por el de status. Para status tengo... ¿Qué liga? Déjenme ver. Tengo aquí una liga. Este... Status, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, este mismo orden, ¿no? Puedo empezar por este mismo orden. El cliente, status, el inmueble y luego los subtipos, ¿no? Que son estos. Entonces, voy a copiar tal cual así las líneas. Profesor. Adelante. Estaba viendo que en esa sección hay una parte donde dice carga inmueble. Pero en la parte donde está su ejemplo, solamente dice inmueble. Entonces, no sé cuál es la referencia como tal que deberíamos ser. El script. Es que ahí donde... O sea, donde dice carga inicial. Ajá. Oh, oh. Creo que ya se nos fue el compañero. Se fue, ¿verdad? Creo que sí se fue. Bueno, a ver ahorita que regrese. No alcancé a captar qué era lo que me estaba diciendo. ¿Alguien sí le entendió? Bueno, a ver ahorita que regrese. Entonces. Al ejecutar el script se llama inmueble. ¿Qué script? Me equivoqué en algo en lo que hemos hecho aquí. Dice que al ejecutar el script se llama inmueble. Pero al nombrar este script se llama carga inmueble. Ok, se refieren a la carga de datos, ¿no? Carga inmueble. Dice. Ok, bueno. Ahorita lo corregimos. Es que hay un error. No detecto bien en dónde. No sé si se refieren a este que dice carga inmueble aquí. Ok. Realmente el nombre del archivo que le pongamos no hay problema, ¿no? Puede ser el que ya le dije. Ah, ya entendí. Más abajo acá, ¿no? Aquí tal vez. Sí, acá. Acá. Ok. Bueno. Entonces, este. Sí, ya entendí. Es que está mal, ¿no? El nombre está diferente. Dice nada más inmueble. Sí, aquí por alguna razón nos imprimió la palabra carga, ¿no? Algo así. Ok, eso ahorita lo corregimos. Entonces, vamos a hacer el script main. Entonces, ya llevamos la creación del usuario. Ya llevamos este TDL, ¿no? Y fíjense, esta palabra setDefineOf es importante. ¿Por qué razón? La vamos a poner porque si las cadenas, hay algunas cadenas que nos genera la herramienta, este generador. Por ejemplo, hay un carácter muy especial que es el ampersand. No sé si han visto, este, o han tenido por ahí la curiosidad de ver los validadores. Utilizo mucho este ampersand. Este ampersand SQL Plus lo interpreta como una variable de sustitución. Y entonces, si SQL Plus encuentra un comando como ampersand, no sé, x, SQL Plus lo interpreta como una variable que debe de ser solicitada. Entonces, SQL Plus les va a pedir, dame el valor de la variable x. Entonces, lo que hace SQL Plus es crear una variable que se llame x. Ok. Pero, si no queremos ese comportamiento, porque a lo mejor es parte de la propia cadena, no es una variable. Si utilizamos setDefineOf, entonces SQL Plus no le va a hacer caso a los ampersands. Ok. Y ya después, cuando terminamos de hacer la carga, ya podemos regresarlo, ¿no? A lo normal, setDefineOn. Entonces, este, esto, sobre todo porque los datos que vamos a descargar puede que traigan ampersands. Y entonces, este, ahí SQL Plus los va a interpretar como variables, cosa que no queremos, ¿no? Ok. Entonces, este, ahora lo que sigue es, pues vamos a hacer la descarga, ¿no? Justamente como está aquí. Aprovechando que podemos ejecutar comandos del sistema operativo. Entonces, voy a copiar aquí. Se van a copiar mal, entonces voy a tener que hacerlo así. ¿No? Copiar estos URLs de esta manera. Y ya después nada más los completo, ¿no? Entonces, fíjense. Pongo esto. Y aquí ya nada más voy a poner aquí. Curl. Y ya lo vamos pegando en todas, ¿no? Esperen. Oh, así. Ahí está, ¿no? Y acá, este, pues vamos a hacerlo, lo vamos a guardar a su script, a su script que le corresponde, ¿no? Entonces, ahora, no sé que en SQL Plus tengo que poner este, el signo de admiración, ¿no? Para que se ejecute el comando. Porque aquí estamos dentro de SQL Plus. Y lo guardamos en su script que le corresponde. Entonces, este, el primero es que, este cliente, entonces voy a copiar esto. Cliente. Lo ponemos aquí. Este, después viene el de status inmueble. Viene status inmueble. Y después viene inmueble. Inmueble. Y luego viene el de renta inmueble. Renta inmueble. Y luego viene el de compra. Entonces, les comparto este código. De este script no les he pasado nada, ¿verdad? A ver, déjenme ver cómo está en él. Acá. Llegamos hasta el grand. Entonces, ahora viene el main, ¿no? Aquí vamos a ponerle. Ese menos, ¿qué es este? Cero, cero. Cero, cero main. Ok. Entonces, ahí les va. Vamos hasta aquí. Voy a saltarme, yo creo, hasta la siguiente página para que no se corte tan feo. Ahí está. Y entonces, aquí les pego el código. Ah, y ahí vamos. Ok, entonces, este, seguimos, ¿no? Ahora aquí dijimos que debe ser con la palabra carga, ¿no? Lo correcto. Debería ser con la palabra carga. Este. Para que quede. No, hasta también vamos a dejarlo si quieren así. No importa el nombre. Entonces, después de esto, me dice también que debo de incluir otros dos. Pero estos dos, estos sí están en la carpeta, ¿no? Estos sí no están en el. Tal cual acá, entonces los voy a ocupar de acá abajo. Entonces, ya de que descargamos, ahora, este, vamos a poner un mensajito aquí que diga, este, como punto cuatro. Este, aquí más bien sería descarga, ¿no? Este, de scripts, de mock. Entonces, estos scripts se supone que, bueno, más bien los tienen ya ustedes del drive. Entonces, estos voy a copiar, voy a hacer lo propio. Entonces, esto lo tengo en donde. Ok, eso serían el 03 carga, este, ¿qué? Carga cliente, no, carga pagos, ¿no? Sería cliente, estatus inmueble, inmueble. Ajá. No, los otros los voy a descargar de la red. Nada más los que no se descargan son estos dos, ¿no? Que están en el, en el, en el, indicados en el PDF. Sí, sí. Sería descarga tres pagos y el histórico, este, ¿no? Tres carga pagos histórico. Esto los voy a copiar. Los dos cargas. Ajá. Y los ponemos, bueno, ahorita estoy trabajando en el escritorio. Debía haber hecho una carpeta, ¿no? Pero bueno. Ya. Ok. Entonces, pues yo creo que sí, mejor va a tener que ponerle carga. Al final, sí. Porque, para que coincidan con los otros, ¿no? Para que quede esto bien. Carga. Igual aquí, carga. Ahorita les paso el update de esto. Carga y carga. Ya tenemos todos los scripts. Este, aquí vamos a ponerle, este, ahora sí, insertando datos. ¿No? Entonces, vamos a invocar primero a estos que tengo acá. ¿No? Estos de aquí. Vamos a copiarlos. Y aquí los vamos a poner junto con estos, ¿no? Y ya nada más aquí le agregamos su arroba. Ok. Y ahí está. Ya tenemos ahí la arroba. Y creo que hasta aquí se acaba, ¿no? Aquí se define, define. Este, ¿qué más nos falta? A ver, vamos a ver si nos falta algo. Creo que ya es todo, ¿no? Sí, me falta algo de alter session para la fecha. Ah, ok. Para las fechas, sí. ¿Eso a qué se debe? Porque el formato de la fecha que traen los scripts que vamos a descargar, seguramente no va a concordar con el default. Entonces, este, viene aquí, ¿no? Este, el alter session. Sí. Porque, bueno, el formato en el que se configuró la fecha en el generador, ¿no? Este, es distinto. Entonces, sería aquí, en esta parte, ¿no? Personalizando, formato de la fecha. ¿Por qué creen que hago esta instrucción? Bueno, este, por ejemplo, si ustedes intentan insertar una fecha en una tabla, pueden utilizar como si fuera una cadena, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, algo así como insert into, tal vez, estudiante. Este, id, fecha, nacimiento. Pueden poner en el values algo así. Uno coma, y directamente ponen la fecha como si fuera una cadena. Entonces, podrían poner 01, 02, de, no sé, de 1990, qué sé yo. ¿No? El problema es que aquí Oracle lo que va a intentar es, Oracle sabe que este es un tipo de dato date. Entonces, lo que va a intentar es convertir de manera implícita esta cadena a una fecha. El detalle es que para poder hacer la conversión, necesita de un formato. Y el formato que toma, si nosotros no le indicamos nada, es el formato por default que tengamos configurado. Ustedes aquí en SQL Plus, por ejemplo, este, ah, es que ni siquiera he levantado mi instancia. Bueno, ustedes en SQL Plus pueden poner este show parameter, para, no es cierto. Más que tampoco pueden, bueno, como usuario SIS, tendría que ser como usuario SIS, porque los usuarios normales no tienen privilegios para ver los parámetros. Pueden poner, como usuario SIS, show parameter, y le ponen NLS, justamente este parámetro que están aquí, NLS Date Format. Ok, y les mostraría el formato que tiene Oracle configurado, el cual seguramente va a ser distinto al que ustedes están intentando usar. Entonces, para homologarlo, pueden decir, ejecutar esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es, este, únicamente para su sesión actual, no, para su sesión que, en la que ahorita estamos conectados, este, pueden alterar este formato. Por lo tanto, al cambiarlo, las instrucciones que tengan fechas en estos archivos, coinciden con este formato, y entonces ya la conversión se va a poder hacer exitosa sin que les genere error. Ok, esa es la idea de, de este formato. De hecho, este, pues ya es todo, ¿no? De hecho, ahorita tengo que hacerlo, porque ya acabamos el script. Entonces, nada más de generalidad. Ya no falta nada, ¿verdad? Ya estamos completos. Sí, ya. Y al final este, también regresamos a la normalidad del whenever. Este sí también importa. Es decir, ya que acabamos esto, pues ya regresamos al comportamiento normal, que sería, si ocurre un error, pues que no nos saques de la sesión, para que no nos saque abruptamente, y ya las transacciones se quedan igual, no hacemos nada. Ok, entonces les debo, ¿qué parte? Toda esta partecita, ¿no? Desde, creo que desde aquí, desde el core, ¿no? No, fue desde acá, desde el 2. Entonces, les paso esto, desde el 2, lo reemplazo por esto. Ok. Pues ahí está. Y en lo que hace la copia, voy a iniciar la base de datos, ¿no? Aquí me voy a cambiar a... Necesito listener, bueno, sí. Entonces, vayan preparando todos sus scripts, ¿no? Este, ténganlos todos juntos. Acuérdense que aquí, este, todos los scripts deben de estar en la misma carpeta. Y aprovechando, voy a cerrar ahorita, me voy a cambiar a la carpeta. No me gustó que esté en el escritorio. Entonces, voy a crear aquí una carpeta que sea, no sé, la práctica 12. Y voy a mover todos los scripts para allá. Porque ahorita, este... Que haga la descarga del sitio de Mokaru. Este, aquí me va a generar los otros, ¿no? Entonces, póngalos en una carpeta especial. Ok. Ya está abierta la base y sirve que les muestro, ¿no? Miren, show parameter, nls date format. Y vean que me muestra, por default, la base tiene este formato de DD, el mes. Entonces, por eso es que si pongo select sysdate from dual, pues me lo pone en este formato, ¿no? Pero si lo cambio, como lo hicimos aquí, lo voy a ejecutar. Este, aquí rápidamente, en el escritorio. Voy a abrirlos todos. Ok. Si ejecuto aquí esto. Y si vuelvo a mostrar la fecha, o sea, vean que ya se aparece en otro formato. Entonces, este formato es el que trae los datos de... Que están en el sitio de Mokaru. Entonces, para que coincidan y no genere errores, para eso utilice esa instrucción. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona, ¿no? Este, vamos a echarlo a volar. Ahora, entonces, me voy a salir aquí de Oracle, porque estoy con mi otro usuario. Estoy en el escritorio y me cambio a la carpeta P12. Y ahí están todos los scripts, ¿no? Si funcionó, dice aquí Alfonso, ya nos ganó. Ok, ahí voy, ahí voy. SQL plus diagonal no log. Y únicamente ejecuto el main. ¿Se fijan qué bonito es ya ejecutar un script que lo haga todo por nosotros? Y ya nosotros nada más nos ponemos a ver qué hace, ¿no? Entonces, pues ahí va a borrar el usuario en caso de que exista y después lo va a generar. Bueno, ahí la voy a dejar un poquito. Ahorita regresamos. Este, ok, ya me conectó. El password que es este, ok. Y fíjense, ahí ya está descargando los scripts del sitio web. Y luego ya los va a insertar. Entonces, ya vamos a tener. Aunque, ¿qué creen que se me pasó aquí? Este, hmm. ¿Qué creen que nos faltó aquí? Pues un commit, ¿no? Porque si no, ahorita nuestras, todas las inserciones, pues no se han confirmado. Entonces, si no hacemos el commit, si por alguna razón no salimos, pues, este, ya cargó todos los registros, ¿no? Entonces, hagan un commit para asegurarse que todo esté, quede ya guardado de manera permanente, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Ya tenemos toda, toda nuestra base cargada. Entonces, ya tenemos esta primer parte de la práctica, ¿no? Entonces, ya vamos hasta aquí. Ahora ya vamos a empezar con los ejercicios de programación, ¿ok? ¿Cómo andamos de tiempo? Oh, oh, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieren que avanzamos un poquito más o ya le dejamos hasta aquí? ¿O podríamos hacer ejercicios en la clase de teoría, profesor? Sí, sí, sí. De hecho, la semana que entra vamos a seguir haciendo ejercicios toda la semana. Los tres días. De más programas, más programas. Realmente ya de conceptos teóricos ya no tenemos mucho. O sea, prácticamente ya terminamos el temario. Ese es el último tema. Si se fijan, el PDF está grande, pero como se han dado cuenta, hemos estado haciendo programas y sobre la marcha vamos aprendiendo, ¿no? Les explico qué hace cada instrucción, etcétera. Sí, de hecho, de la serie de teoría nos quedan de entrada otros dos programas. Uno es un procedimiento. Son dos procedimientos los que vamos a hacer en clase, pero ya van aumentando la complejidad, ¿no? Cada uno tiene una complejidad mayor con respecto a la anterior. Podemos hacer, si quieren, también, pues, estos ejercicios, si quieren, tal vez, la siguiente clase. O sea, ya lo que resta aquí del semestre son puros ejercicios de programación. Ya no tenemos más de cuestiones teóricas, ¿no? Ya acabamos con el temario, realmente. Entonces, este, pues, o si quieren podemos dejarle hasta aquí, ¿no? Por si tienen otros pendientes. Y ya la siguiente semana podemos hacer los ejercicios que ustedes quieran. Ya sea los de la práctica o los de la propia teoría. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya nos vamos. El siguiente ejercicio es un, a ver, vamos a leer el ejercicio. Es un poquito largo, sí, está un poquito largo. Dice, crear un script. Ese 04 ejercicio, crea inmueble. Este, el script deberá contener el, un procedimiento almacenado llamado P, crear inmueble, encargado de registrar un inmueble nuevo. Deberá recibir los parámetros siguientes. Entonces, este, es muy parecido al ejemplo que les mostré, ¿no? Hace rato. En donde debe aceptar todos estos parámetros, ¿no? Tomar en cuenta estas reglas que dice aquí. ¿Ok? Y al final, deberíamos de llegar a esto. Un, un procedimiento, un bloque anónimo. Véanse que este es un bloque anónimo que lo que hace es invocar al procedimiento que vamos a crear. ¿No? Le pasamos todos los parámetros para crear un inmueble. Y ya, este, se crea, ¿no? ¿Ok? Aquí, algunos compañeros dicen que, me dice que el comando no found call. Entonces, tal vez no tengas instalado ese paquete. ¿No? Este, ¿qué sistema operativo tienes? Tal vez tu sistema operativo no trae ese paquete. Intente instalarlo así, tal cual. ¿No? Ponle apt. Así es, Ubuntu, dale apt.get install.com. Exacto. Entonces, pues básicamente nada más, nada más aquí el detalle con este primer procedimiento es que el inmueble, vean que, que tiene una, hay una jerarquía aquí. Y, nótese que el procedimiento me pasan los datos de cualquiera de los dos tipos, ¿no? Fíjense. Aquí me dice el tipo del inmueble. Y dependiendo si es uno u otro valor, les pasan los datos de los subtipos. Entonces, su procedimiento tiene que validar que si les pasan el valor, no me acuerdo si es R o C, creo que aquí dicen las instrucciones, ¿no? Este, aquí, si es R o C, este, tienen ustedes que validar los parámetros, ¿no? No es así como que una inserción tan sencilla. Si les pasan R, entonces tienen que insertar en esta tabla. Si les pasan C, entonces tienen que insertar en esta tabla. ¿Ok? Entonces, este, pues es nada más ahí seguir la lógica. Entonces, sí está un poquito largo, pero bueno. Entonces, si quieren, vamos a dejarle hasta aquí, ya para no quitarles más tiempo. Y, este, pues ya en la semana me dicen cómo van con estos ejercicios. Si se atrasan, si les cuesta trabajo, podemos irlos resolviendo las demás clases, ¿no? Les repito, ahorita ya es puros ejercicios. Entonces, este, ya sea que sigamos con los de teoría y a lo mejor después hacemos estos de la práctica, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, de igual forma haremos procedimientos en teoría. Sí. El siguiente procedimiento es uno bastante interesante de teoría, que es el de la inscripción de un estudiante. Vamos a hacer un procedimiento almacenado que se encargue de inscribir un estudiante a un curso. Y ahí tenemos que hacer varias validaciones. Entonces, también vamos a estar practicando más de procedimientos. ¿Ok? Bueno, entonces, ya sea estos o los otros, los que quieran. Les digo, tenemos todavía tiempo. Las entregas de las prácticas son suertudos. No me han mandado del departamento, no nos han mandado un correo de que ya hagamos la entrega de las calificaciones de laboratorio. Entonces, este, podemos todavía dar unos días más, ¿no? Este, esta semana no tienen, esta semana no tienen práctica pendiente, ¿no? Se supone que ya entregaron, ¿qué? La, la once. O están, o es para el siguiente lunes. No recuerdo. Creo que es para el siguiente lunes, ¿no? La once. Fue para el lunes de esta semana. Ok. Ya la entregaron. Entonces, para esta, para el próximo martes, para el próximo semana no hay, no hay práctica, ¿no? Entonces, pueden empezar con esta. Para que no se atrasen. Y la entregaron, esta práctica se tendría que entregar hasta, de estas, hasta la siguiente, ¿no? O sea, la próxima semana es que, la semana del veinti, del veinticinco al veintiocho, no, no haríamos entrega en esta semana, sino la entrega de la práctica, de esta práctica sería, pues podríamos dejarla para la semana ya del, del primero de junio. Ok. Del primero de junio. Luego me dicen, ¿la tarea de la clase del martes se entrega junto con los scripts? Sí. Ahorita les subo la tarea en Classroom. Sería la, la tarea que dejamos del cursor, ¿no? Junto con, esta semana, recuérdenme, hicimos, las tres semanas hicimos cosas en SQL Developer. Digo, las tres clases. Sí, ¿verdad? Entonces serían cuatro archivitos, ¿no? Que sería lo que hicimos en clase más la tarea del, del, del cursor. Nada más, ¿no? El del martes nada más fue el del hola mundo, ¿no? Bueno, pues nada más ponen eso del hola mundo y ya, ¿no? Muy pequeñito. Ok. Muy bien. Entonces, este, pues vamos bien en tiempo, ¿no? Este, el martes hacemos más y ya, este, avanzamos en la semana con los de la práctica, si es que se atoran. Ok. Bueno, pues entonces, vámonos, quienes que no han desayunado, a desayunar, ¿no? Cuídense, buen fin de semana igual. Nos escuchamos el próximo martes. Vale. Vale, profesor. Bye. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!